Después de haberos grabado el último mensaje, me ha llegado la noticia del estado de salud muy delicado de don Augusto. Estamos en las manos de Dios, es un problema de pulmón, no de coronavirus, pero de todos modos, él agradece vuestras oraciones y pide que le roemos al Beato Álvaro para ver si es posible que se haga un milagro. De todos modos, rezamos por él de un modo particular y os tendremos informados de todo lo que está ocurriendo. Gracias por vuestras oraciones y por vuestro apoyo. No hace falta que llaméis, pues no atiende el teléfono, pero os tendremos informados. Muchas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.